¡Adiós! ¡No le doy nada! ¡Nada! ¡Más jodas! ¡Todo el disparo de esta vida! ¡Todo el disparo de esta vida! ¡Eres un loco para que nos tome! ¡No le doy nada! ¡Más jodas! ¡Todo embele nada! ¡No le doy nada! ¡No le doy nada! ¡No le doy nada! ¡No le doy nada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!